¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 45.281 millas, este Nissan Rogue 2014 en verde, equipado con transmisión automática puede ser tuyo. Llama a Cardinal GMC directamente al 877-957-1493. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!